¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de nuestro canal en nuestra sección Full Review. Ahora traemos para ustedes el Dawn of D.C. Batman, la serie regular publicada en Grapas, el número 13 ya de esta serie. Fíjense qué rápido ya avanzamos, pues más de un año después de haber tenido el número uno en nuestras manos, publicado por Parini Comics aquí en México. Bien, pues como acostumbro revisar algunas de las Grapas, de las que son más llamativas, al menos para mí, pues ya saben que traemos Batman, que es uno de los títulos que más se vende a comparación de otros más. Sin embargo, pues no ha sido una muy buena serie en general de lo que he visto de esto hasta ahorita, pero pues vamos a darle ya la checada a este número donde concluye la guerra, la guerra de Gotham. Aquí es el final, así que vamos a platicar un poquito de este número. Grapas regular, se siente muy bien al tacto, es un acabado lisito, matizado, Down of DC, Batman, el logotipo de Batman en este lado, el logotipo de DC en esta esquina, el número 13, Parini Comics, los autores, una gran lista de los que participan aquí. Atrápame si puedes, es la frase que pues se ve en la portada, donde viene Catwoman, huyendo de un Batman que la está persiguiendo, y todavía más atrás viene Red Hood. Entonces vamos a tener que pues chutarnos el final de este personaje, de este Robin, en esta historia que pues no ha terminado de cuajar para mí, y cuando termina esta serie, pues todavía me quedo con cara así de que esto fue todo, bueno pues en fin. Trae el logotipo de Batman de 85 aniversario, y el logo del arco argumental que termina, la guerra de Gotham, con lo que es el logotipo de Batman y las garras de Catwoman aquí. Y tenemos la contraportada de igual, respetando el diseño de la portada, pero haciéndolo más en close-up, un poco más grande, en unos acabados rojizos, casi anaranjados. Batman Day 2024, el logo, ya saben que tiene su día, y que es en septiembre. Tenemos el logo de DC, el de Panini Comics, para mayores de 13 años, y el código de barra, sigue igual el mismo precio por esta calidad, me parece muy bien. 79 pesos, ya que incluye pues dos cómics prácticamente en uno solo. Espero yo, y no sé ustedes qué opinen, pero tal vez tengo augurios negativos, en cuanto a lleguemos al año 2025, no sé si esto se va a mantener todavía en el precio de 79 pesos, o vamos a tener un ligero aumento de precio en los artículos Panini, como normalmente ocurre al pasar el año. Platíquenme su propuesta, que le podemos hacer llegar a Panini, si sigue con grapas, o que se mantenga en el precio, que está así, en 79 pesos. ¿Qué propuesta podemos mencionarle a Panini? Que claro, sabemos que no nos van a pelar, como siempre, pero de perdido hacer un poco de ruido en esta situación, antes de llegar a tener precios altos en algunos de los formatos. Recordemos que ahorita el TPB es el que tiene precio justo, al igual que la grapa, pero todo lo de pasta dura, a excepción, creo que de los omnibuses, está altísimo. Pasemos a interiores, aquí tenemos la hoja de presentación, con los datos de este número, viene esta imagen de interiores de los cómics de Batman, de aquí mismo, la guerra de Gotham parte 5, tierra quemada y servicio, son tres de los que vamos a encontrar. La guerra de Gotham, viene siendo publicada en Catwoman número 58, y tenemos tierra quemada, que es el Batman Catwoman de Gotham War, Scorched Heart, el número 1. Estas dos, pues son complementarias, es con lo que vamos a terminar este arco argumental. Después tenemos servicio, es una bonita historia, de Alfred, el mayordomo, realmente me encantó, fue publicada en Strange Love Adventures número 1, así que, pues vienen tres historias, claro que estas dos, pues, tienen su relación, y esta, pues, es un agregado más. La impactante conclusión de la guerra de Gotham, impactante, híjole, pues ya no sé, ya no sé ni qué pensar con estas historias, me quedo yo con las historias de antes, sinceramente. Bien, tenemos los créditos editoriales de Panini, aquí tenemos que la portada es de David Nakayama, y tenemos a la traducción de Damián Montaño López, hizo un buen trabajo, al menos no me vincó algo por ahí en la traducción. Aquí tenemos el inicio, donde se reencuentra Batman con Catwoman, después de los eventos que ya hemos visto en las últimas grapas de esta serie. El dibujante, pues, realmente no es de mi agrado, ya saben que aquí también participa en personaje, el vándalo salvaje y su hija, que, pues, vienen siendo parte de los villanos de esta serie, y que, pues, el enfrentamiento entre las dos bandas, tanto Catwoman como la de Batman, o Batman apartado, pues, se tiene que llevar a cabo. Claro que Red Hood, Jason Todd, pues, tiene que ver con lo que pasó anteriormente, y Batman ha hecho que tenga un poco de cambio en su carácter, un poco de miedo, que ha hecho que cambie este personaje, y Catwoman se cuestiona qué es lo que le hizo. Bueno, vamos a tener, aquí está el final, vamos a tener a estos artistas, la parte 5 de Guerra de Gotham, escrita por Tini Howard, pues, no, no me gustó. Nico León es el arte, y la verdad, tampoco fue muy de mi agrado. Tenemos los colores de Verónica Gandini, que es algo de lo más rescatable, al menos de lo que vi. Y después vamos a pasar al Batman Catwoman, de Gotham War, Scorched Heart, o Scorched Heart, y tenemos la conclusión. Esta imagen está bonita, me gustó mucho, pero el dibujo está muy feo. Para finalizar esto, escrito por Tony Howard y Chip Zarfke, con los lápices de Mike Hartone y Nicola Simesija, las tintas de Mar Morales, Wayne Bond, Grau Badger, algo así, y Nicola Simesija, también otra vez. Aquí yo no sé quién tiene la culpa, el color es el que todavía resalta mejor de Arif Prianto, pero no me gustó el dibujo, para nada, para nada me agradó. La portada es de Jorge Jiménez, si el dibujo hubiera sido de Jiménez, hubiera estado sensacional, la verdad, miren, una chulada, me agradó, me gustó, pero interiores, miren, los dibujos están, parecen, de los, de las personas que llevan, sus trabajos, para pedir trabajo a DC Comics, o sea, no, 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 no le hallé este sabor al dibujo, le falla la perspectiva, le falla la posición de los personajes, algo divertido de esto es que sombrerero, digo, este ventrílopo viste al muñeco de Robin, y el servicio de Batman, eso me causó gracia, y pues hay otros villanos que están ya en el final de la batalla, ¿no? ya no vamos a spoilear qué es lo que pasa con Jason Toll, con Bad Woman, digo, con Catwoman, o, sí, los demás personajes, incluso, Vándalo Salvaje, pero ya saben que esto tiene que ver con lo que quiere reunir Vándalo Salvaje, que es mantener una especie de, alargar su vida como siempre, con varios elementos que están en Gótica, en Ciudad Gótica, no me gustó para nada este arco, y creí que iba a tener un mejor final, lamentablemente, no es así, es un trabajo, abajo de lo regular para mí, el objetivo de divertir, claro, lo cumple, pero limitado, porque hace que, y el mismo dibujo, y la misma historia, hace que aceleres esto, como para decir, ya que termine un poco, un poco más rápido eso, que no aguanto, ¿no? o sea, ver todo esto, pues es, algo que como lector, no trae nada, nada interesante, aquí está, mirenlo, aquí está, el ventriloco de Batman, y el muñeco Robin, es todo lo único que me causó gracia, y que dije, ah, qué padre se ve, pero lo demás, pelear contra todos, juntar a los villanos, en Ciudad Gótica, la Batifamilia ayudándole a Batman, todo eso, otra vez regresando, a ser como que una, Batifamilia, de perdido en la pelia final, y la relación de, de Catwoman con Batman, como siempre, ahora somos marido, y vamos, marido y mujer, o sea, la pareja, luchando contra un enemigo en común, cosas así, que no me traen nada, nada interesante a mí, sinceramente, es que miren los dibujos, mirenlo, miren, este es, Nightwing, este es Batman, Bruce Wayne, también feos, no, la verdad, les faltó mucho, hubieran metido algún artista, con un dibujo, más, lleno de, pues de vida, que te transmita, los personajes, como deben de ser, aquí parece que, no sabes ni quién es, a menos, por la, por la ropa en que están vestidos, diferenciar, un poco más de cabello, le ponen a Nightwing, y al otro no, o sea, para diferenciar un poco, pero la verdad, no, no se le da, un título final, bueno, un título donde termina, el arco final, que merece, pues un, así como inicia, un buen final, ahora aquí, este, pues no les paso la página anterior, porque es spoiler, de cómo termina, el, este, este arco, pero les muestro, la portada, del Strange Law Adventures, número uno, que es donde viene, la siguiente historia, está muy padre, me gustó, está muy, muy bien, y pasemos a revisar, esta historia, que es la de servicio, la de Alfred, fíjense que esta, que es una historia secundaria, me agradó mucho más, que todo el arco, de la guerra de Gotham, créanme que aunque es una historia, que nada más habla sobre Alfred, y que Alfred te la va describiendo, está llena de cosas bonitas, recuerdos desde como empezó, a ser mayordomo, con los Wayne, incluso cuando, despiden a los demás ayudantes sirvientes, cuando se va, Bruce de la mansión, son recuerdos que va contando, y narrando Alfred, a su punto de vista, con cariño, temor, amor, a Bruce, como van llegando los nuevos, personajes, los nuevos hijos, o la Batfamilia, se va comprendiendo poco a poco, desde, tener un, un Robin, bueno un chico que hace el juramento, de que le va a ayudar, en esta pelea, contra, pues, contra los villanos, como poco a poco, Alfred va describiendo todo, desde cuando llega, a ayudar a, a Bruce, etcétera, como Robin, hasta le da una tarjeta, de, feliz día de las madres, a él, o sea, sus momentos, algunos tristes, algunos, con incertidumbre, y cómo va avanzando en el tiempo, en su edad, y va avanzando entre los jóvenes, que van llegando a ser parte de la familia, con Batman, son poquitas páginas, pero me gustó, y termina así, con la foto, de la Batfamilia, y el título de este, de este cómic, o sea, de este cuento, de esta historia, al servicio, es de, bueno, aquí tenemos el escritor, de David Grayson, tenemos a Robert Robinson, artista, que aunque pues, no tiene tampoco, un muy buen dibujo, que digamos, pero para una historia así, está muy bien, me gustó, tenemos a Tony Avina, en los colores, que son, pues también buenos, así como se ven, o sea, cada uno, respeta los tonos de color, que le meten, la paleta de color, no es la gran cosa, pero si se ve, pues que es una historia, segundona, pero aún así, me gustó más, que lo que vi, de este último, arco, la verdad está, muy bien, pasemos a los plus, solamente son, algunas portadas, aquí tenemos, esta que está aquí, del Catwoman, número 58, de Yosha Shwai, aquí la tenemos, así en estos tonos, casi grises, esta también, de Catwoman, también 58, está, más o menos, de Tirso Kons, con este reflejo, en el suelo, en un charco, de Batman, tenemos esta, que también está, muy bonita, esta me agradó, bastante, miren nada más, esta es, de Batman Catwoman, de Waddle War, es la de Adam Hughes, muy bonita, me encantó, y miren esta, es una chulada, ya sabemos que, el arte, de Kendrick Link, es sensacional, está muy padre, es de Batman Catwoman, también, de Waddle War, que bonita, imagen, le quedó, genial, y por último, tenemos, esta más, que viene siendo, la de Strange Love Adventure, el número uno, esta es, también variante, de Amanda Conner, y de Paul Mons, aquí están, como en estos, concursos de pareja, que se están, haciendo preguntas, para ver si coincide, una pareja, una persona, con la otra, está muy bien, está, este arte también, bien, esto es lo que contiene, este número, y pues la verdad, pues los que estamos, adquiriendo la serie, completa, de estos números de grapa, bueno, pues ya es, uno de los baches, o bajones, que tiene una serie, normalmente, entonces, pues esto ya, queda dentro de, en un arco pasado, vamos a esperar, lo que viene, en el número 14, yo la verdad, este, esta serie de Batman, pues ha tenido, sus partes interesantes, unas muy buenas, sin embargo, hay otras, que si se van, muy para abajo, así que ya, pues cada quien, sus gustos, cada quien sabe, qué le pareció, lo que ha visto, últimamente, con estos personajes, de Batman, comentenme, qué opinan, de hasta ahorita, que ya llegamos, el número 13, qué opinan, en general, de la serie de Batman, les ha agradado, creen que, sea también, pues, algo como, el pack, que saque, Panini, de, como el de Spiderman, o el de, el de Immortal Hulk, que vienen en su cajita, o el One Bad Day, que viene en cajita, esos también podrían ser, o sea, del 1 al 8, más o menos, que salga una cajita, de Batman, Batman, o no, yo, sinceramente, me gustaría, que saliera, el, el World Finance, en cajita, la otra grapa, que hasta ahorita, para mí, es la grapa, más importante, o que me ha agradado, más, de lo que se está publicando, en Panini, así que, pues, de Batman, no, esto que se quede así, a mi muy particular, punto de vista, que sigan, las grapillas, bien, pues, por mi parte, es todo, mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas, de cómics de Tampico, sean todos, bienvenidos, gracias por estar aquí, les recuerdo, que la ficción, está en nuestras manos, y desde Tampico, Tamaulipas, México, les mando unos abrazos, poderosos.